¿Cómo estamos? Ya, ¿qué opinan de la droga, puchas? ¿Qué opinas de la droga, tuve, bro? Habla. Habla. Puta madre, que es algo para que te loque bien, puta, para que te puedas divertir con la gente. No sé, te vuelves otro. Full chongo, yo opino de los penques, los penques. Cinco y diez nomás, cinco y diez nomás, nada más, nada más. Todo para la culpa de estas cacas que están acá grabando. Cinco y diez. Cinco y diez penques dicen que la han metido todo. Jajajaja. Jajaja. 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 Esa caca, esa caca saben que la droga es mala. Concha, ¿tú me dices que la droga es mala? No, es que yo soy chino de nacimiento. La gente no me comprenden, wego. Nacimiento dice, nacimiento. Nacimiento, wego. Yo no soy drogadicto. Tuve cuando se estaba en el viento y tu vieja se toco con su chamo, concha. Tu maquina, en la incubadora atrás se estaba jaleando, se estaba pinqueando. Enferrame, enferrame en la incubadora, wego. Jajaja. No te he visto porque yo estaba al costo tuyo. Jajaja. 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 Mira la chibola, mira la chibola. Tan dengue estoy, coche, tu maquina. O tiene que bajar coco, wego. Coco me, 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 me. Es la única salvación para que me mate el bicho. ¿Cuál bicho, wego? Ah, el bicho de la droga. Ah, no. El dengue. Olé. Me estoy oliendo la pinga, wego. ¿Por qué? No sé, wego. Agárrala, wego. Jajaja. Vamos.